Hola amigos, las perlas siguen de moda. Hoy vamos a hablar de nuestras perlas sintéticas y les voy a mostrar algunos accesorios muy lindos los cuales ustedes van a poder desarrollar desde la comodidad de su casa de una forma fácil y sencilla. Bienvenidos. ¿No podemos prender el ventilador? ¿Se escuchará? Vamos a hablar de nuestras perlas sintéticas. Las perlas sintéticas de nosotros, como ustedes ven, tienen un brillo y su acabado es muy lindo. Tienen cuatro veces más capas que una perla normal. ¿Qué significa esto? Que no se les va a caer el color, no se van a pelar. Y tienen un brillo especial, como lo pueden ver, tienen su brillo especial, lo cual lo hace magnífico para poder trabajar lindos accesorios. Tenemos también otra perla que es la misma perla sintética de la misma calidad, pero su color es mate. Entonces, lo cual lo hace, lo hace bien lindas para trabajar, como este collar que tengo aquí. Como pueden ver, su textura es como mate. Entonces, podemos resaltarla con los brillos que dan los cerrajes. Tenemos otra opción de accesorios, la cual ustedes pueden trabajar. Es esta perla de 10 milímetros. Y lo que yo hice fue anudarla en cordón chino. Se ve muy linda y la acompañé con una medallita de la Virgen que es muy bonita. Tenemos estas otras perlas de 18 milímetros. Esas son ideales para trabajar este tipo, por ejemplo, de aretes. Miren cómo son hermosos. Simplemente lo que vamos a hacer es coger un alfiler, vamos a colocarle una casquillita, pasamos la bola, cerramos con la misma casquillita y lo vamos a colocar en una base como esta de topos. Y quedan unos aretes preciosos y muy fáciles de elaborar. Bueno, aquí les voy a mostrar otras ideas. Por ejemplo, esta gargantilla es muy linda. Cogemos dos pedacitos de cadena de 40 centímetros, colocamos una perlita. Y aquí vamos a colocar estas perlitas en forma de lágrima. Estas son súper lindas, son pasantes. Tenemos otras perlas que no son pasantes y son súper fáciles de trabajar también. Bien, ellas tienen solo hueco, como ven, no pasan. Entonces, lo que tenemos que hacer para trabajar este tipo de perlas es que vamos a colocar un poquito de pegante en la punta del alfiler y simplemente vamos a introducir la perlita y dejamos que ella seque. Cuando ella ya seque, ya está lista para trabajarla. Le hacemos un ojito y la trabajamos. También tenemos el tradicional collar de perlas largo. Este collar no nos puede faltar. Además, porque lo podemos trabajar doble, lo podemos lucir doble, perdón, o lo podemos lucir largo. Recuerden que las perlas siguen de moda. Y lo más lindo de estas perlas que yo les estoy mostrando en este momento, nuestras perlas sintéticas, es que también las podemos trabajar, como les dije al principio, en la confección. Bueno, esto qué significa, no se van a pelar, no se van a pelar por el uso del detergente o por el agua, no. Tenemos este tipo de perlas, es una perla, media perla, como la pueden ver, tiene solamente la parte de arriba, es como cabuchoncita, es cabuchona, la parte de arriba es gordita. Esta parte no, este tipo de perlas se utiliza mucho para hacer topos. Entonces uno escoge una base plana, planita, que tenga un pincito, como esta, más o menos un pincito, y simplemente lo colocamos, le colocamos un poquito de pegante y ya nos quedaron unos topos media perla súper lindos. Estas pulseras son súper lindas, son hechas con nylon elástico, como vemos aquí, son perlitas de 6 milímetros y las acompañamos con unas bolitas de golfing, también de 6 milímetros. Entonces me parecen súper lindas utilizar las 3 y lo que yo utilicé fueron medallitas religiosas. Les voy a explicar cómo podemos hacer este lindo arete, que es muy fácil de hacer, sencillamente vamos a coger 4 perlas, como las que tenemos acá, 4 perlas de 8 milímetros, y vamos a colocarla en un alfiler, vamos a darle la vueltica, vamos a hacer un ojito, pero antes de cerrar lo vamos a colocar en un arito de estos. Cerramos, listo, entonces vamos a coger la crucecita y vamos a coger una argolla y la vamos a colocar en la mitad, vamos a colocarla aquí en el arito. La idea es que la cruz nos quede en la mitad de las 4 perlas, y en la parte de arriba simplemente vamos a coger un gancho arete. Como pueden ver, trabajar con perlas es muy fácil, son accesorios, nos quedan unos accesorios muy lindos, están muy de moda. Como les dije anteriormente, nuestras perlas tienen 4 capas más de una perla normal, tradicional de las del comercio. Tenemos gran variedad de perlas, tenemos las redondas de 18 milímetros, de 10 milímetros, de 6 milímetros. Bueno amigos, recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net En el buscador colocan perlas sintéticas y van a encontrar todas las perlas que hemos visto en el programa del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, dejen sus comentarios, les dan like, compartan nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Chao, chao. Yo no puedo improvisar.